Muy buenos días, reciban un saludo cordial desde San Juan de Puerto Rico, de su grupo Orquídeas e Historia de Fregadero. Estoy aquí ante una de mis joyas, Kerry, porque precisamente acabo de ver un video de Alejandra Di Blasio, ya tiene su canal en YouTube, que se llama Alma Cactusera, que me encanta. Yo la sigo allá todo el tiempo y sus consejos son buenísimos. Pero, hoy me llamó la atención algo que yo estaba comentando en cuanto a las ollas. Y pone de manifiesto lo que siempre he dicho. El mejor consejo que le dé a la persona más versada, usted tiene que también adaptarlo a las circunstancias en las cuales usted vive. Por ejemplo, ella estaba diciendo en el video de hoy, que era de trasplante de ollas, o sea, de miosotis, flor de cera, hay muchos nombres, que las ollas eran de lento crecimiento, especialmente la Kerry. Bueno, las ollas son de lento crecimiento, eso es muy cierto. Pero la Kerry no, por lo menos acá en Puerto Rico. Recuerden que ella vive en Buenos Aires. Ella tiene inclusive varias temporadas distintas al año. Yo no. Yo lo que tengo es un verano eterno que de vez en cuando se convierte en una primavera. Pero es un verano. Yo recibí esta plantita, ¿qué les digo? Hace unos cuantos meses nada más. Todo este tallo que ustedes van a ver. Todo esto que viene por aquí, por acá, por acá. Además de esta, 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 y esta hoja, crecieron en cuestión de nada. Eso no es todo. Acompáñenme por acá. Vamos caminando hacia el tenderete, que es el área de mi patio, donde yo tengo mis joyas, mi mío sotis, porque aquí en Puerto Rico el sol es muy fuerte. Y es imposible proteger a las plantas si uno no tiene una tela de sombra o un sarank, como aquí le decimos. Miren, por favor, esta otra Kerry. Déjenme ponerme aquí para que la vea mejor. Esta Kerry yo he tenido que llevarla por aquí, por allá, por allá, porque es una cosa inmensa y no para de crecer. Esta sí lleva conmigo fácilmente seis meses. Pero cuando ella llegó aquí, eran dos tallitos. ¿Qué dos tallitos? Miren, aquí están. Era un tallo con dos bifurcaciones. Y miren el tallo fuerte que desarrollan estas plantas. Hay excusas a los perritos, pero ellos se emocionan siempre. Y miren lo inmensa que está. Esto es en cuestión de seis meses. Esta es otra Kerry. Sí, porque de pronto no tenía ninguna y encontré que me dieron un montón. Esta también ha crecido una cosa espantosa. Pero acerquense por acá. Porque acá tenemos... Déjame sacar esta plantita de aquí un segundito. Aquí tenemos. Ay, Dios mío. Bueno. Esta es una Kerry variegada. De nuevo, esta llegó. Igual, tronquito pequeñito, unas tres, cuatro hojitas. Estamos hablando de seis, ocho meses. Miren esto por donde va. Salió por aquí. Sigue por allá. Mírala hasta donde está llegando. Tengo que desenredarla. O sea, es enorme. Es una cosa enorme. Y vuelvo y les repito. Yo sigo a Alejandra de Blasio. Me encanta su canal, Alma Cactusera. Ella da unos consejos excelentes. Yo se los recomiendo a todo el mundo. Pero de nuevo, como he dicho siempre, todos los consejos hay que tomarlos con pinzas. No porque puedan ser malos. No, para nada. Sino sencillamente porque muchas de las personas que tenemos canales, me incluyo yo, hablamos de nuestra experiencia. Y nuestra experiencia está en muchas ocasiones circuncrita al país donde vivimos. Y muchas veces más allá, no solamente el país, sino tal vez el municipio, la provincia, el condado. Porque dependiendo de dónde estamos ubicados es la cantidad de humedad, el calor, etc. Otro consejo que ella da es que al usted trasplantar una olla, no le debe echar agua de pronto porque está el asunto de que puede haber dañado algunas raícitas en el trasplante, etc. Y recomienda que se le eche agua después de unos 7 o 10 días. Si yo hago eso aquí en Puerto Rico, mis plantas no aguantan. Yo tengo que echarle agua al otro día. Es lo más que yo tardo después de un trasplante en echar agua. Porque aquí el calor es bien fuerte. Ustedes saben que se recomienda que las ollas no se les eche agua todos los días. Pues miren el enjambre mío de ollas. Yo lo que tengo es un mundo de plantas. Y gracias a Dios, todas muy saludables, muy hermosas, regalándome floraciones exquisitas. Miren esta, esta olla rutin, qué preciosura. Esta es una crimson princess, esas son sus hojitas rosadas por el sol. Esta es una crimson queen. Miren esta belleza. Yo gracias a Dios lo que tengo es un mundo. Ah, mira qué linda, mi amor, sí. Muy bonita. Tengo un mundo de ollas y gracias a Dios ellas me regalan constantemente floraciones. Mira esta surigaensis, cómo está toda florecida. Y la arroldiana, que está allá arriba, lleva ya más de 10 días con esa floración maravillosa. Pero miren también el sol que hay aquí. No puedo ni verlo directo. Es una cosa imponente. Por eso es que yo, aquí en San Juan de Puerto Rico, tengo que echarle agua a mi jungla todos los días. Por eso también es que siembro con un sustrato bien poroso para asegurarme de que no se apose el agua. Aquí tenemos una abejita. Así que nada, me pareció una excelente oportunidad para poder hacer patente. Ay, mira hasta qué belleza. Esta es otra keri. Miren qué lindas. Aún dentro de lo que es la keri hay muchas variedades. Y aquí viene ya con sus florecitas. Una excelente oportunidad para compartir de una forma patente esto que les digo siempre de que todos los consejos, todos, usted tiene que tomarlos o pesarlos y ver, bueno, en qué clima está hablando, de qué clima viene esta persona, qué sustrato es el que está usando. Cuánto calor hay allá, cuánta humedad, porque de todo eso va a depender si ese mismo consejo es el que le funciona a ustedes. Así que, si nunca han visto, miren estas hojas preciosas, esta es la olla calimantán, es una belleza. Si nunca han visto el canal de Alejandra de Iblasio, Alma Cartucera, vayan, vayan porque ella, especialmente en todo lo que tiene que ser con suculentas, es una experta. Ya quisiera yo que a mí se me dieran la mitad hermosa de cómo se le dan a ella. Pero en cuanto a su consejo de la olla, pues ya saben, tomen sus consideraciones, piensen en su clima. Y nada, mucha suerte, que lo importante aquí todos encontrar cuáles son las mejores soluciones para nosotras de acuerdo a nuestro clima. Que pasen un bonito día, disfruten todas sus plantas. Esto es una maravilla, me entretengo, perdón. Pásenla muy bonito. Nos vemos. Bye, bye.